Pao, pao, pao Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao Ya mi niña bonita Te voy a dar, te voy a dar Muchos besos, muchas caricias Y muchas cosas más Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores, no traigan flores Para mí no quiero nada Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao Pao, pao, pao Mi niña bonita le voy a dar pao pao A esta negra yo la quiero A esta negra es mi abrigo Oye, pero le va a la malda Si ella se mete conmigo Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao Pao, pao, pao Mi niña bonita le voy a dar pao pao Ay, mira, yo no peleo Yo soy un tipo tranquilo Si ella me viene a la malda Yo sigo por mi camino Pao, pao, pao Esta negrita le voy a dar pao pao Pao, pao, pao Mi niña bonita le voy a dar pao pao Ay, 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 ay Sabroso Después de yo haber vivido toda la vida engañado Te vas a encontrar gritando Hasta llegar tu agonía Cuando se me llegue el día Te vas a ver doyosando Y te encontrarán gritando Por toda la avenida Si me muero, madre mía Y que suenen los tambores Los rumberos que vengan a tocar Dime, pero, madre mía Dime, pero, madre mía Que me vayan a dar Que me lo den de vida Ay, madre mía Dime, pero, madre mía Dime, pero, madre mía No quiero llanto, papá No quiero llanto No quiero llanto No quiero llanto El día que yo me muera Oye, que me cierren en la isla del descanso No quiero llanto No quiero llanto No quiero llanto, papá Que toquen la plena Yo me encuentro el mundo para gozar No quiero llanto No quiero llanto No quiero llanto Que me llora Sabroso Que me llora Que me llora Que me llora Que me llora Gracias por ver el video.